El tango dejó de ser un género musical para los mayores, para los bohemios. Actualmente, las generaciones de jóvenes no sólo disfrutan de su música, sino que la entienden, la interpretan y la disfrutan como lo hacían los jóvenes de antaño. Nunca pensamos en una cantina, en un bar, sino en un centro cultural, que la gente viniera a disfrutar del tango, del ambiente, que es muy importante, de los cuadros que tenemos acá, que los conseguimos con mucho sacrificio. Por ello, son muchos los estudiantes del centro de la ciudad y de sectores aledaños quienes acuden a esta Casa Amarilla que los atrae con la historia de Homero Manzi. La Casa Cultural, que nació hace más de tres décadas con el fin de brindarles a los amantes de este género un sitio donde se recreara el tango en esta zona de Medellín. Aquí los artistas que vienen, vienen a cantar, a disfrutar del tango, parejas de baile que vienen a bailar, casi todos los jueves vienen muchas parejitas a bailar. Y los viernes vienen los cantantes, a veces viene una cantante mujer, otra vez un cantante hombre. En esta esquina se escuchan las voces de aquellos artistas de las décadas del 40 o el 50, pero también de quienes surgieron en los años 90 y 2000, quienes, con sus letras, hacen apología al poeta gaucho, uno de los más grandes artistas que le dio Argentina al mundo. ¡Gracias!